Si de la calle soy malandro, si me conocen desde cuándo Muchos dicen me andan buscando, y ya saben en dónde ando Consciente estoy que la vida es resata, a la verga el dinero no me voy a llevar nada Todos mis locos se la rolan por la pata, olor a moto y siempre rolando la cagua Calle, 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 hoy se presenta la ocasión, loquera hasta que desmaye Si escuchan paredes que llegue el saiku y la raye, márcale al dealer pa' que traiga un despapalle Cuánta loquera llevo, perdí la noción, y cuántas putas me he cogido sin condón Me traen medicina pa' que pierda la noción, vamos para el infierno con la bendición de Dios Saca la rola la la, ando bien la la la, si la debe pagar no la vamos a fiar Me paro el oficial, llamada de atención, nos dejaron pasar Aquí se vuelven mayores, menos de dieciocho, cargan revólver con seis balas, una treinta y ocho La veintidós es un hechiza, noche de vicioso, salí a buscar dinero, me volví peligroso Me volví peligroso Si de la calle soy un malandro, si me conocen desde cuando Muchos dicen me andan buscando, y ya saben en donde ando Consciente estoy que la vida es presada, a la verga el dinero no me voy a llevar nada Todos mis locos se la rolan por la pata, bolura monta y siempre rola toda la cama Aquí llueven las balas, si esto es el infierno, ni Dios te acompaña Aquí llueven las balas, si cometí un error, le cortamos las alas Aquí llueven las balas, si el barrio se calienta, una vela se apaga Aquí llueven las balas, ni como es tan loco, somos anti-hinchabalas Te quito la ropa, y te vuelves loca Aquí no hay problemas, a la verga la chota Ando con mi tropa, la más pinche loca Saca la lata, saca la roca Soy bien crazy, soy bien loco No me provoques, porque exploto Si yo apunto, no me equivoco Sea mucho, sea poco Yo vine para ganar, yo no pienso jugar Mucho tiempo estuve abajo y ahora me toca ganar Súbele al instrumental Súbele al instrumental Si de la calle soy un malandro Si me conocen, ¿desde cuándo? Muchos dicen me andan buscando Y ya saben en dónde ando Con un inconsciente estoy que la vida es prestada A la verga el dinero, no me voy a llevar nada Todos mis locos se la rolan por la pata Por logramos tú y siempre rolando la cagua Cagua